Muy bien, seguimos en Liliana de Regreso, estoy con el diputado del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel. ¿Qué tal, diputado? ¿Todo bien? Bueno, algunas cosas no están bien, pero se está trabajando bien para solucionarlas. ¿Qué cruce tuvieron con el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández? No, yo cruce no tengo. Un colega suyo me llamó hace un rato preguntando, diciendo que él le había hecho algunas declaraciones. Yo con él no tengo ningún cruce. Dije lo que es el público y notorio. Desde que se fue del gobierno, cada vez que tiene una aparición pública es para defender algún interés de Clarín y para criticar al gobierno porque avanzamos sobre ello. Pero me parece que eso, yo lo dije en un marco de respeto, él tiene todo el derecho a tener los amigos que quiera y por otra parte, yo trato de ser prudente y no llevarlo nunca al terreno personal. Integro la conducción nacional del propio judicialista y soy diputado nacional. Entonces cualquier argentino tiene el derecho a opinar y a decir lo que le parezca de mi actuación pública. A mí, bueno, no me alarman ese tipo de insultos, de dicterios, no serán agradables, si la gente no le gusta que se anden peleando, pero parte del folclore político también tampoco es para tanto, ¿no es cierto? No, 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 pero digo, es un imbécil, no tiene que decirte lo que dice y demás. Dice, además, dice él, dijo Alberto Fernández, si yo hubiera pertenecido al grupo Clarín, no hubiera sido siempre un operador del grupo Clarín, ¿qué hizo Néstor Kirchner conmigo teniéndome con jefe de gabinete durante tanto tiempo? Nosotros tenemos todos, los argentinos tienen alguna trayectoria, alguna vinculación, y evidentemente había muchos actores de gobierno y de fuera de gobierno que tenían vinculaciones, relaciones y que eso servía para tratar de armonizar los distintos factores culturales, políticos, económicos, gremiales, eso no tiene que ofender a nadie. Lo que pasa es que cuando, porque nuestro discurso, la intención y lo que llamamos a ir normalizando y fortaleciendo institucionalmente el país, lo decíamos para todos y todos decían que sí, que lo acompañaban y que estaban de acuerdo en consolidar la democracia y ese tipo de cuestiones. Ahora, cuando entramos en contradicciones con el grupo, bueno, algunos se consideraron que estaban más cerca del grupo que del gobierno y se dejaron de gobierno y no tienen nada de malo. Desde mi punto de vista, cada cual defiende los intereses acerca de los cuales se siente más cómodo. Yo defiendo los intereses de los pobres y los trabajadores del conurbano, que son los que me llevan a la función pública con su voto. Si otro depende, pero además tiene que haber quien represente a los intereses de los empresarios y todo, porque bueno, esto es una sociedad, un modelo de democracia del tipo occidental, donde los intereses tienen que estar representados en la política. No hay necesidad de agradecer a nadie para justificar lo que uno hace. Y el conurbano, ¿cuál es el nivel de pobreza? Bueno, yo las estadísticas no las conozco, además según cómo se las mira. Yo la verdad que no es muy fuerte la sociología, pero lo que es evidente es que se está haciendo un tremendo esfuerzo por dotar de infraestructura básica para tener en cuenta. Yo empecé a trabajar en Varela allá por el año 88, 89, en ese momento, un poco antes tal vez, en ese momento teníamos 8.000 conexiones de agua, no había cloacas, y fuimos aumentándola muy poquito hasta hace 7 años cuando empezaron las obras de infraestructura. Si se cumpliría al 100% lo que está programado y los convenios que están hechos y se cumplen términos, nosotros culminando el año que viene vamos a tener, y con una población que se duplicó en estos 25 años, vamos a tener el 90% de la población con agua, con cloacas, con pavimento o carpeta asfáltica, por lo menos consolidada, en una población que se duplicó. Estamos haciendo un fuerte esfuerzo. Y eso también, aunque de acuerdo a los parámetros de medición del ingreso de la población del consenso de Washington, no se mide, eso también es un beneficio. Porque quien vive a 15 cuadras del asfalto, quien no tiene agua, ni cloaca, ni gas natural, y es calidad de vida, cuando se le da todo esto, y además se mejora el sueldo y tiene un trabajo en blanco, que también es acelerada y se precia en los barrios. Yo cuando estoy, alguna noche me tengo que ir a dormir en Buenos Aires, pero cuando puedo estar en mi varela, a la mañana temprano salgo a caminar por los barrios, a la sala, así por donde sea, no hay cuadra donde no haya, o se vea directamente la obra que se está haciendo, y además en las casas de mis vecinos, no hay cuadra donde no haya una o dos casas que se está completando, haciendo una habitación más, revocando el frente, poniendo el saldamento, cambiando el sitio. Sí, eso está dando los últimos años en el fin. Yo le digo a cualquiera que... Cambió la escena. Cambió la escena completamente. También con la asignación universal por hijo. Eso es el gran salto, porque además eso lleva dinero directo incluso al pequeño comerciante de los barrios, que es donde se gasta la plata a la gente. El que recibe la asignación universal no puede ir a los grandes centros comerciales, que por ahí podemos ir nosotros. Sí, yo no. Bueno. Paso. Bueno, sí, mi esposa tampoco. Es un asunto que tengo con el cromado. No, no, pero yo no hablo del shopping, hablo del supermercado. Ah, bueno, no, no. Bueno, el supermercado también. Yo soy un poco, soy alérgico. No, 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 el supermercado también, porque además es de quienes más o menos se obse con ciertas cosas y la familia tiene su característica con eso, va levantando todas las etiquetitas a ver qué queso está vencido, y es el que levanta el queso y dice no compren este queso porque viene vencido y etiquetado varias veces. Bien, la muerte de Mariano Ferreira pone el descubierto, no pone el descubierto, algo que no se sabía o algo que no se sabe, que el sindicalismo y parte del sindicalismo se ha convertido en los noventas en no sindicalismo, en empresario. José Pedraza es un empresario, no es un sindicalista. Correcto, pero vamos para ser equilibrados en la cuestión, y que hay empresarios que se han dedicado a corromper a los sindicalistas, porque cuando hay un sindicalista que es corrupto y está muy mal, y yo desde el punto de vista del peronismo lo critico, ahora, con las dudas, cuando el sindicalista lo corrompe, lo corrompe un empresario, entonces, y está... Esto es como la prostitución, siempre hay un prostituyente, está claro, pero también como en la prostitución, al que prostituye, es decir, no se lo condena como en la prostituta. No, por supuesto. ¿Cierto? Bueno, entonces, como la condena me parece que tiene que ser... Acá, los castillos de estos son los empresarios, digamos. Bien. No son ni clientes ni van a trabajar. 1840 acá, pasa por el empresariado, digamos, el hombre vive en Varela. Entonces, a ver, una manera, una de las maneras, porque yo creo que la CTDR tendría que estar ya incluida, tendría que estar habilitada, tendría que estar en su personalidad gremial, y sin desperdigarse demasiado, porque tampoco sería necesario, ni ocurriría, si se atendiera a la dinámica normal de los gremios. Entonces, digo, con una desarticulación como la que hemos tenido en los 90, de las vías que teníamos, de un sistema de conexión y de comunicación, porque además no es solamente de transporte. No, no, no. Y de abaratamiento de costos. Mis abuelos trabajaron en el tendido de las líneas ferroviarias, hasta mi padre y mi hermano fueron ferroviarias, y yo no lo fui porque ya había empezado la desarticulación ferroviaria. Claro, claro, pero realmente lo que estaba conectado era los seres humanos. Correcto. Es decir, han matado pueblos, es decir, esas dos décadas infames, larga, o dos, directamente décadas infames, y liquidaron pueblos enteros. ¿Qué proyecto de política nacional, política en ese sentido, existe? ¿Proyecto serio? ¿Cómo para empezar? Porque es cierto, reconstituirlo va a llevar otros 20 años, y destruirlo, destruirlo es más rápido. El transporte urbano, lentamente al principio, pues se está reconstruyendo a pesar de todas estas líneas. Bueno, pero volviendo al tema central de la tercerización, hay que tener en cuenta que Héctor Recalde, Julio Pimentón, cuando era diputado, y yo y otros compañeros lo acompañamos, presentamos un proyecto modificando la ley de contrato de trabajo para cortar este tipo de cosas. Nos dijeron, los colegas diputados del Grupo A, que no era el momento, que no había que apresurarse. Bueno, ahora tenemos la esperanza de que vean que es el momento. Como también nos dicen que no es el momento, que no hay que apresurarse, de iniciar la discusión de la ley que reglamente el artículo 14b de la Constitución Nacional, promulgado por el dictador Pedro Eugenio Lamburo, no por Fidel Castro, por las dudas. Exacto, sí, por lo que no es. No es tanto. Y que tiene ya 53 años de espera. Por eso no estamos planteando un decreto de necesidad y urgencia por el cual se reglamenta la presión. Estamos planteando que se inicie la discusión en la Cámara de Diputados. El bloque o el interbloque mayoritario se niega, como se negaba, a tratar el tema de modificar la ley de contrato de trabajo en nuestro proyecto. Como también, hace unos dos años y medio atrás o tres años atrás, se negaba sistemáticamente a tratar el robo que era para los trabajadores y para la caja de previsiones, los tiques canastas. Fue necesario que Mariano Recalde, actual presidente de Aerolíneas de Argentina, fuera con cables y micrófonos para que los tres sinvergüenzas que manejaban el negocio de los tiques canastas pudieran ser procesados y no ofrecían 20 millones de dólares de coima, nada más que por dejar las cosas como estaban. A ver, porque después resulta que somos los que andamos buscando plata no sé de dónde. Ahora, ahí está clarito que tres empresarios que estaban en todos los eventos empresariales brindando y todo, porque asociaban a muchos de los que les compraron el tique canasta, eran excelentísimas personas hasta ese día. Se desapareció, estuvo una semana en algunos medios y después desapareció. Bueno, a nosotros no nos compran ni con 20 millones de dólares, ni con nada. Tomamos las medidas cuando nos parece que es oportuno o necesario, cuando están dadas las condiciones, a veces nos retrasamos más de lo que debiéramos, a veces a lo mejor lo hacemos. Se adelanta, bueno. En la vida, los lunes, con el diario en la mano, cualquiera sabe dónde había que patear el penal. Es cierto, es cierto. Es cierto. Acerca de los dichos del obispo de Casareto. Bueno, es lamentable, porque, dicho, ellos hablan de consenso, de democracia, pero, por ejemplo, a los diputados católicos nos dicen, desde las columnas de la Nación, lo que tenemos que hacer nunca, nos han llamado para dialogar y para conversar, ya que ellos pretenden incidir sobre nuestro voto y nuestro trabajo como diputados. Muchas democracias no veo que tengan, pero además no lo pretendo tampoco, porque yo en las cuestiones de dogma o de religión, respecto a lo que termina como autoridad, ahora, si ellos, como católicos, pretenden hacernos, conocernos otra opinión, él, que tiene como laico principal de la pastoral social al mayor organizador de públicos ojeros del país, me parece que podría tener algún delegado de fábrica o algún trabajador. ¿A quién se refiere? No, no recuerdo el nombre. Ah. Pero es de público, yo no recuerdo el nombre porque no estoy del ambiente empresario. No, 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 está bien. No, no es porque no... Bueno, alguien se acuerda del nombre, en este momento lo vamos a buscar, pero ya lo vamos a recordar. Claro, como uno no es empresario, no tiene presente los cocteles... No, además no me invitan para los cocteles. No, no lo quieren. No quieren ni ver. Yo tampoco, recíproca. No, no, esas cosas suelen ser recíprocas. No, además andar sonriendo a quien es un desgaste de energía verdaderamente enorme. Bueno, reconstituir la red ferroviaria... Eso es un tema... Ahora, ya que estábamos hablando de la Constitución y de la reglamentación, porque la Constitución tiene cláusulas, normas operativas y otras programáticas, ¿no? Las operativas son las que se pueden implementar inmediatamente. Las programáticas es las que necesitan una reglamentación posterior. Es decir, voy a hacer esto a largo plazo, ¿no es cierto? Y después necesita que el Congreso diga cómo se va a hacer. Eso es reglamentar una ley. El 14 bis, que es uno de esos artículos sociales por el que ha muerto mucha juventud en nuestro país, por ese artículo, que ha hecho una vivienda digna, el derecho a huelga... Claro, como por ejemplo, plantear el derecho a la vivienda digna. Y, qué sé yo, por ejemplo, la senadora de mi provincia, Ilda González Dualde, dice que hay que parar todas las otras obras públicas, incluso las viviendas, y hacer más cárceles. Bueno, porque además, ¿cuántos son los préstamos y cuántos ascendían los préstamos del Banco Mundial para hacer cárceles y cuántos ascendían para hacer escuelas? Sí, claro. Pero bueno, tampoco las hicieron. No, no, no. No, no, no. ¿Qué habrá pasado con esos créditos? No sé, hubo créditos que tuvieron... Había créditos para el desarrollo de grandes concentraciones urbanas, que era... Yo me acuerdo que trabajé por eso, por la municipalidad de Varela en el año 95, por ahí, que era... Nosotros habíamos logrado incluir a Varela en el Gran La Plata para poder entrar en el reparto. Bueno, cuando yo me enteré después, se perdió, bueno, se supo. Y me enteré al principio de nuestro gobierno que nos había costado... Los créditos estaban otorgados, se habían gastado entre consultoras e intereses. Por no usarlo, nos había costado al Estado argentino alrededor de ochenta y pico millones de dólares, y no los habían usado, nosotros. Los apoyos del tema, que no es el sacarlo del tema político, para mí es precisamente entrar en el tema político, preguntarle a un político, ¿cómo piensa que tiene que vivir un ser humano? Me parece que es la pregunta vital de la política. Lo otro viene después, porque primero es el ser humano. Recién estaba escuchando con mucha atención a Gisela Renglinger. En el corurbano, en las provincias, en Tucumán, en Formosa, en la que estábamos en una provincia abandonada de la mano de Dios, realmente con muchísima pobreza, ¿por qué no se promueve este tipo de actividades en el que cada grupo pueda hablarle, sin ser terapeuta, sin haber pasado por la facultad, a su grupo, como para integrar aquellos valores que se fueron deteriorando y que se fragmentaron, que estallaron? Porque en la década infame, en el neoliberalismo, fueron valores estallados. Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy escuchando con mucha atención a quien me precedió en la Cámara, y la verdad, me siento un poco... Traté de captar todo lo que planteaba, y seguro tengo las inquietudes, pero no soy por ahí... Me parece que es importantísimo hacerlo, pero no soy la persona más indicada para tratar de ahondar sobre... Bien, entonces, ¿le hacer con material? Sí, porque va a servir, sirve, sirve para el pueblo, sirve para lo social, y sirve para el pueblo, sirve. Correcto. Carlos Fungel, bueno, ya me despido, no tengo ni un minuto como para decir chau, pero lo digo. Chau. Hasta mañana. Chau.